Este fin de semana estaba en Amazur, en una discoteca que fui un día a bailar Con Anthony Santos y estaba ahí, estaba detrás y digo ¿y qué hago acá? Me dice exactamente lo que tú haces en Mars Tú predicas mi palabra, tú levantas y comienzas a atar demonios en este lugar Y comienzas a arrepender y a echar fuera demonios Eso tú haces acá Y yo uso la excusa que te estoy pagando para interpretar Para que tú lleves reino a donde está el diablo Y tú rompas cadenas ¿O qué crees que te traje a este lugar solamente para que la pase bien y te pague dólares? Yo también a romper la estructura del diablo en esta casa Le digo esto porque tal vez está en su trabajo pensando que está ahí por dos dólares Cuando entendemos que tú estás de pie todavía Porque hay un propósito que en tu vida tiene que cumplirse Y hasta que no te activen este propósito Tú no te vas de esta tierra Aunque tengas que predicar de una cama con suero Hay personas que Dios tiene que dejarlo en silla de ruedas Porque con dos pies van donde le da la gana Hay personas que Dios tiene que quitarle y matarle a la familia entera Porque solo así adoran a Dios Hasta que no te quille con el diablo El diablo va a seguir haciendo lo que quiere hacer en tu casa I made it my business To tell the devil you need to get out of Brooklyn In the name of Jesus La convicción de esta casa Es que a toda criatura se le predicará A toda criatura se le predicará So if you're not down with the evangelism part Then we have a problem Because it's a society that is dying And in your mouth it's a power of life and death And in your mouth it's a power of life and death